Una herramienta muy importante que lleva adelante la Comisión Nacional de Valores que hoy nos está acompañando acá el representante de la Comisión Nacional de Valores, justamente Martín, y esta nueva alternativa, esta nueva herramienta para Formosa es una herramienta que ya hace rato está a disposición en el mercado, pero esto es una nueva herramienta más con una ley flexible que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no es cierto?, donde es una ley que realmente es de fácil acceso para las pequeñas y medianas empresas a este mercado de capitales que lamentablemente no lo existía. Hoy tenemos a disposición esto y es justamente la Comisión Nacional de Valores a través de Martín que viene a explicarnos específicamente qué es lo que va a suceder de aquí en más y la herramienta que tiene un pequeño y mediano empresario formoseño. David, bienvenido a Formosa. ¿Con qué herramienta van a salir los participantes de aquí? Bueno, en principio nosotros hoy estamos acá en Formosa en el marco de lo que es la gira federal, que es una gira que arrancó la CNB el año pasado, hicimos 12 puntos del país y este año arrancamos yendo ayer en el Chaco y hoy aquí en Formosa. Y lo que buscamos con esta gira federal es más que nada tratar de, como el nombre lo dice, federalizar el mercado de capitales y tratar de acercarle a las pymes soluciones que no necesariamente tendrían que estar en capital federal o cerca del organismo para poder acceder a ellas. Nuestra idea es venir nosotros al territorio, estar acá en Formosa, hacer la convocatoria a través de Enrique y sus organizaciones y a partir de ahí tratar de sentarnos y explicarles cara a cara al empresario pyme los distintos instrumentos que pueden contar en el mercado de capitales para financiar a sus empresas. Y en el caso puntual de hoy lo que vamos a estar presentando es la obligación negociable simple, que es un instrumento que se creó a mediados del año pasado justamente para poder llegar el mercado de capitales al interior del país, porque el trámite que se hace para poder acceder a este financiamiento es totalmente digital, no hace falta ir a capital, no hace falta mandar papelerías, se hace todo a través de internet con una página web que nosotros proveemos y es un trámite muy simple que queremos hoy explicarles cómo funciona para ver si podemos seguir difundiéndolo.